Música Serán evaluados. El próximo miércoles 13 y jueves 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística aplicará la evaluación censal a los estudiantes del segundo grado del nivel primaria, según informó el jefe zonal del INEI, segundo Orna Moreno. Lo que es la aplicación a los estudiantes de segundo año de primaria, segundo grado, empieza el día miércoles y jueves. Son dos días de aplicación que se va a realizar en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. 100% se va a hacer una cobertura de todas las instituciones educativas y de todas las aulas y alumnado que está en estos grados. Tengo entendido que en la provincia de Payasca ya han salido las primeras brigadas para visitar las instituciones educativas más alejadas de la zona rural. De acuerdo a las declaraciones de Orna Moreno, son 700 los aplicadores que censarán a cerca de 5.000 estudiantes en la subregión pacífico y a cargo del INEI Chimbote en convenio con el Ministerio de Educación. En el proyecto jurisdiccional de la subregión pacífico vamos a movilizar alrededor de 700 aplicadores. ¿Cuántos niños? Estamos hablando aproximadamente de unos 4.000 a 5.000 alumnos de la subregión pacífica. Prueba que se aplica en dos días. La primera prueba que es comprensión de lectura y al finalizar eso se realiza la segunda prueba de matemáticas. Ese procedimiento se aplica al día siguiente también, pero ya al inverso. Primero matemáticas y luego comprensión de lectura. Son cuestionarios que nos ha alcanzado el Ministerio de Educación. El funcionario segundo Orna recordó que la finalidad es conocer el rendimiento escolar en comprensión lectora y matemáticas para la implementación de la política educativa en nuestro país. Es una prueba que se aplica para los alumnos con la finalidad de obtener el grado de aprendizaje y comprensión de matemáticas y eso comparándolo con las investigaciones anteriores. Les hago recordar que este trabajo lo venimos realizando con el Ministerio de Educación desde el año 2007. Lo que significa que el Ministerio debe haber registrado avances en cuanto a sus resultados y ellos son los que podrán establecer las diferencias o evolución de esta actividad a fin de que ellos puedan tomar decisiones para mejorar la calidad de los educandos. ¡Gracias!